Hola a todos chicos y chicas, aquí OmegaKai en otro episodio más de Mario Kart 8 Hoy estamos en la copa... no sé, no me han dado personajes de nuevo así que ahora la miro a la copa que no me acuerdo como es, la copa estrella creo Voy a coger algún que otro personaje, tengo que decir que ahora tampoco, todavía no he visto ningún comentario de ningún vídeo porque a este momento todavía no he subido ¿Vale? Quiero decir, están subidos los vídeos, ¿vale? En tu tiempo sí pero en el tiempo mío, en el que, o sea, ahora mismo, no he subido todavía ninguno estoy grabándolo todo seguido, así que bueno, vamos a cogernos un poquito al Luigi porque no me lo he cogido todavía y vamos a ver qué nos han dado, oh, sí señor, esto va a ser lo que me va a salvar a mí el culo en este torneo pero vamos con un cochecito, vamos con el normal, vamos a ser un poco clásico Necesito un poquito de manejo, vamos a estar, vamos a estar, tío vamos a por la copa especial, no la copa estrella, la copa especial la copa estrella fue la del capítulo anterior y bueno, a ver cómo se nos da esta vez os recuerdo que en el último capítulo quedé tercero en el torneo cosa que tengo que volver a repetir en la siguiente vuelta todos los torneos que no tenga en oro, los tengo que repetir de nuevo, ¿vale? así que bueno, vamos a ver 150 for the win, uh, ruta celeste la que suena Mario Sunshine de fondo, la canción de Mario Sunshine uy, Sunshine, date fuerte Omega Galaxy, me cago en la putísima ya vámonos parece que Daisy es la que manda en este torneo con Baby Peach así que me la meto con la... muy bien, están ricas es, eh, verdura verde ahí para nosotros uy, mentira que había hecho eso, tío me gusta el verde vamos a comer verde pero dame, dame el turbo, tío me voy cuarto se van a comer me cago en la putísima ya, tío se van a comer un poquito de joputa un poquito de caracola a ver si bajo come, cabrón y continuamos un hijo de Bowser menos que de porosaco nos vamos por aquí nos vamos por aquí nos vamos por aquí y por aquí muy bien mira qué mono voy qué mono voy Mario come ah, no, que lleva una... mira, la peña haciendo el atajo, tío y le sale bien oh, la música de fondo, épica no, 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 da la Bowser ahí estamos maldita sea maldita sea, tío no me salen bien las cosas voy tercero voy tercero vamos a ver el atajillo este sí, señor vamos a ver si se come una Mario por aquí se la comió la da un poquito tengo dos tiros más así que vamos a ver toma oh, la que le he liado oh, la que le he liado al Mario la que le he liado al puto Mario, tío madre mía habéis visto oh, que me da esto te avisan te avisan con con unas cositas que se iluminan en el turbo si va a caer un rayo, ¿no? vamos allá no me arriesgo a hacer el atajo porque quiero vivir para mañana quiero vivir mañana no quiero quedar el... necesito ganar o sea que no voy a arriesgarme voy bien al menos que me tienen un... un azul antes lo digo antes me lo van a tirar o sea que más vale que no diga nada voy a ir corriendo y comentando esto es más difícil de lo que parece con el parasol rosa soy más gay que el... uy voy bastante alejado según el gamepad voy bastante alejado por no decir muy lejos incluso si me tiraron caparazón creo que no me llegarían a dar pero de todas formas no quiero arriesgarme a hacer el atajo y... entramos irrapando parece que nuestro hermano es la mayor amenaza en este torneo junto a la novia de Luigi de Easy y Baby Peach Baby Peach siguiente carrera vámonos ay tengo que decir que llevo 4 vídeos seguidos y me duele un poco la garganta sin que creo que voy a dejarlo después de este porque madre mía que vicio llevo dunas huesitos para los que decían que no estaba huesito en el juego aquí tenéis unos cuantos huesitos en este escenario se me mete por dentro y no cojo objeto cosa malísima no cojo objeto en la primera ronda es llevarte un conchazo como poco o sea que espero no llevarme nada pues parece que no va a venir bien vamos uff ah me salió tío mierda tampoco cojo objeto no cojo objeto todavía dame una de esas satas Baby Peach la madre que te trajo ven aquí me cago en la curva loco vale dame una de esas satas Baby Peach por favor voy a cojo objeto me cago en la puta creo que hoy no me dejan ahora tío joder lleva una estrella mario delante mía justo delante se va a comer una de estas y se va a comer otra tírate una estrella ya coño que pareja tonto joder me cago en la madre que parió tío que mal que mal voy sexto voy realmente mal pero bueno es la primera vuelta se puede remontar ya sabéis que Mario Kart 8 Mario Kart en general es cualquier momento te vas a poner el primero con cualquier objeto vamos a hacerlo por el medio hemos adelantado dos puestos y a ver si nos quitamos a Bowser por el medio oh bueno pues nada pequeñito forever vamos a meternos por aquí por dentro ya que vamos despacito podemos colarnos mierda tío me han pisado me han hecho de todo me cago en la madre que parió a toda la gente quita coño quita Bowser madre que te parió se va bastante bien por ahí vamos a ver si podemos darle al tercero concha concha azul me cago en la puta tío tengo que aprender a derrapar un poquito por lo que estoy viendo voy quinto me voy a poner sexto séptimo pronto ok no vale turbo de gratis Mario come la inteligencia te pone esto complicadísimo la inteligencia artificial que tiene la CPU te lo pone bastante difícil la verdad todo se ha dicho me cago en la madre que parió me voy a meter por aquí ya tengo que frenar un poco para entrar pero bueno me recupero ahora bien 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 creo que voy a aguantar el segundo puesto si puedo si puedo aguanto el segundo puesto y me meto en la meta segundo si 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 vale bien la primera ha sido Daisy Mario va detrás mía por lo tanto sigo primero sigo primero empatado a nadie a nadie Daisy se queda segunda con 25 puntos no podemos dejar que Daisy siga así porque si no estamos jodidos seguimos primero pero sabéis lo que siempre me pasa que empiezo primero y después me como todas las hostias tío me como todas las hostias vamos allá vamos allá na 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 creo que esta es la la última no la última la senda alcohíris tío omega que no sabes no es la última esta es una locura ya lo he jugado en el modo online y es una locura increíble salimos con turbo oh yeah oh yeah y vamos guitarra de fondo lava rocas por supuesto chicos estamos en circuito Bowser castillo Bowser en este caso el nuevo así que vamos a ver tenemos una bola de pinchos que no me da he tenido suerte esto tampoco y me he metido por el que no es porque ahora Bowser la haría par de aquí ah no pues si lo he hecho bien o sea me ha ido con tiempo me caigo me caigo me caigo no bien 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 vámonos voy primero eso está genial lo que estoy notando en este Mario Kart supongo que en otros también es básicamente igual es que si nos separamos del grupo y el grupo se lea a hostia avanzamos bastante y no nos pueden alcanzar es lo que he notado así que seguimos vamos me iban a dar me iban a dar me iban a dar no no me dan lo bueno que tienen estos circuitos cuando vas primero es que como excepto por las colchas azules las rojas se suelen dar en todas las esquinas he tenido que frenar un poquito no se si has habido cuenta no quiero ni mirar el circuito para ver donde están mis adversarios no lo quiero ni mirar voy bastante alejado voy bastante vamos a ver si puedo conseguir aquí un objeto bueno ah pues no he cogido objetos muy bien así me gusta si me gusta ya le estoy cogiendo el tuquillo a este circuito le estoy cogiendo el tuquillo uh vamos vamos a tenerlo por aquí muy importante tener siempre de amor a la gente porque la velocidad punta del coche sube muchísimo y se nota se nota mucho una partida un poquito aburrida una carrera un poco aburrida pero oye necesito quedar primero gente no me voy a esperar y me voy a arriesgar vale es lo que he dicho antes que si vamos primero y se lían de a ostia en el pelotón no hay forma de que no enganchen así que primero Mario ha quedado segundo Bowser tercero Daisy cuarta o sea que eso nos viene genial se están disputando mucho los puntos entre ellos le saco ni más ni menos que 8 puntacos a Mario o sea que creo que este este torneo especial va a ir con copa de oro incluida y ahora viene la sienda arcoiris esa sienda arcoiris tan bueno querida por todos ¿no? entre comillas no le gusta a mucha gente pero te voy a decir una cosa jugarla es diferente y la verdad es que mola jugarla porque tiene muchas luces y es muy la música mola un montón en fin a mí me ha gustado lo que es jugarla verla a lo mejor aburre un poco pero bueno os aguantáis coño que para eso estáis os aguantáis un poquito la veis y es lo que hay ¡ah! para dentro no por dentro hemos conseguido dos solo tío dos putas monadas a ver si consigo unas pocas aquí me meto por aquí a ver si puedo enganchar a Bowser ¡oh! que mal necesito derrapar un poco tío ¿ves? pues no derrapar a Easy me ha adelantado me ha adelantado Daisy en ese momento vamos a ver vamos come Daisy no no comas por aquí no podemos caer en todo momento de que cuidadito ¡ah! ¡mierda! en el modo line aquí me he caído en esta y he ido a parar a la otra al otro camino entonces he caído de espalda y he tenido que ir he ido marcha atrás he tenido que dar la vuelta para poder me cago en la puta que me da el puto bimbala voy bien de a puntos pero tampoco tenemos que podamos arriesgarnos mucho porque podemos salir muy perjudicados así que cuidadín me cae con el Baby Luigi casi me casi me hace que me caiga tío eso es lo que pasa con con los con los turbos de estos antigravitatorios es lo que tiene que que no vea que como te de alguno en un mal sitio uy 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 lo que tengo uy lo que tengo le he dado Mario le he dado Mario si señor me pongo primero me pongo primerísimo cosa que nos viene genial se come una Bowser creo que se la comió no se si se la comió última vuelta me sigue a Bowser de cerca vamos a ver creo que se la comió la verdad y Boomerang pero brillante esta curva tengo que mejorarla bastante la verdad esta super chulo en verdad jugarla esta esta bastante mierda que coño ha sido eso tío eso que cojollos ha sido que me duele la garganta ya y todo que cojones ha sido eso tío macho no le da ni uno bueno lo suyo es no comerse un plato no cae ahí eh hostia ha devuelto la puñetera bola la mierda esa tío va delante mi amario si lo tengo delante espero que la tire espero que la tire no me de espero que la tire no me de me caigo la putísima ya tío no 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 le he cagado le he cagado a niveles increíbles o sea ha sido una puta mierda lo que he hecho ahí espero que no por eso me adelanten les acabo 8 puntos 51 si sigo quedando el primero pero me puede haber llevado dos estrellas y creo que me voy a quedar con una vale va a ser lo que va a tocar así que nada vamos resultados y ay por dios mi garganta me duele un montón comentar mario kart 8 es durísimo es durísimo es muy duro así que bueno oro que es lo importante y supongo que una estrella solo o sin estrella sin estrella sin estrella muy mal pero bueno desbloqueamos un nuevo personaje y una nueva parte para un vehículo que bueno lo veremos en el siguiente video gracias por estar aquí con nos mega kai y ahora tocan los circuitos metro así que nada todas vuestras fases favoritas que están en este juego todos vuestros circuitos aparecerán en los siguientes episodios gracias por estar conmigo nos vemos en el siguiente video y ya sabéis suscribiros dale like y odios a todos